truco o trato hace unos años esta frase no hubiera tenido ningún sentido celebrábamos el día de todos los santos viendo el tenorio y comiendo buñuelos halloween papá noel los muffins son costumbres anglosajonas que no hemos dudado en adoptar como propias y claro sobre todo lo de halloween se lleva mucho porque claro el tema de disfrazarse hacer una fiesta y tal maquillarnos en plan a los zombis con todo lo de las series ahora de walking dead pues se lleva bastante lápidas telarañas heridas de todo tipo sangre y humor mucho humor negro porque adivinan cuál es el disfraz más solicitado este año sí ese el de ébola también en su versión enfermera sexy pero en halloween también comemos y de la calabaza se aprovecha todo la son vacías ya son decoradas pues estilo así que luego las aprovechan le meten una velita que han vaciado no sólo utilizar para hacer el pumpkin pie pues es un pastel de calabaza con especias como el jengibre la noz moscada pasteles tipo cupcakes y demás con forma pues de cerebros de con sangre y todo pues un poco ambientado y luego también suelen sacar lo que son moldecitos de papel para cupcakes especiales moldes con forma de calavera por ejemplo como este que tenemos aquí bueno ahora en españa estamos empezando a adaptar tradiciones claro si ya se sabe en españa nos apuntamos a un bombardeo feliz halloween de la calavera de la calavera de la calavera de la calavera